¿Tu hijo es adicto al teléfono móvil? ¿Son muchos los niños y adolescentes adictos al teléfono móvil? ¿Tu hijo también es adicto? Descúbrelo a continuación. Muchos padres se preguntan si sus hijos son adictos al teléfono móvil. Ven cómo pasan muchas horas delante de las pantallas, aunque intentan ponerles límites no siempre lo consiguen. Los padres quieren que sus hijos no acaben teniendo un uso excesivo o de las nuevas tecnologías para evitar que de esta manera se creen problemas. Pero en realidad, los padres sí tienen motivos por los que preocuparse. Son muchos los niños que llegan a la adolescencia siendo adictos a los teléfonos móviles y que los revisan al menos a cada hora. Se sienten presionados para contestar los mensajes y las notificaciones. Y si no están siempre en línea es como que no se sienten integrados. Los adolescentes usan mucho los teléfonos móviles. Los adolescentes usan las aplicaciones de mensajería para mantenerse en contacto constante con sus amigos, para hacer planes, y esto no tiene que ser negativo si se gestiona correctamente. Además buscan información a través de Internet, ven tutoriales en YouTube o utilizar Facebook para conectar con otras personas. Lo ideal es que los padres sepan cuáles son las aplicaciones que utilizan sus hijos de forma más habitual. Los padres que intentan controlar el uso que tienen sus hijos del teléfono móvil pueden tener dificultades para distinguir la conducta abusiva del uso apropiado, especialmente porque los adolescentes usan sus dispositivos tanto para el trabajo escolar como para el tiempo libre, a menudo simultáneamente. Los adolescentes cuando utilizan el teléfono móvil de forma abusiva puede ser por miedo a perderse algo y que después en la escuela no esté al tanto de las cosas que han sucedido a nivel virtual. Actualmente no existe un reconocimiento médico oficial de adicción a teléfonos inteligentes como una enfermedad o trastorno, el término se refiere a comportamientos obsesivos que alteran el curso de las actividades cotidianas de una manera que refleja patrones similares al abuso de sustancias. ¿Cambia el estado de ánimo de tus hijos adolescentes? El estado de ánimo de tu hijo adolescente cambia de repente y se vuelve intensamente ansioso, irritable, enfadado o incluso violento cuando le quitan el teléfono o no está disponible para su uso. ¿Tu hijo adolescente omite o no participa en eventos sociales debido al tiempo que pasa hablando por teléfono? Si respondes que sí a ambas preguntas, son señales claras de que tu hijo está teniendo una adicción al teléfono móvil y se debería valorar el poder superarla. Otra señal de alarma es pasar tanto tiempo usando el teléfono móvil que afecta la higiene personal y las actividades diarias normales, sobre todo, dormir. Mentir, esconder y romper las reglas familiares para pasar más tiempo usando el teléfono móvil puede ser motivo de alarma a tener muy en cuenta para buscar ayuda de un terapeuta profesional en adicciones. ¿Vas a comprar un teléfono móvil a tu hijo? Si estás pensando en comprar un teléfono a tu hijo, es necesario que antes establezcas buenos hábitos con el uso del mismo y que se evite la dependencia a estos terminales. Nunca compres un móvil nuevo a tu hijo adolescente como su primer terminal, lo ideal es que hereden los teléfonos antiguos de sus padres, que puedan estar incluso obsoletos. Pero antes de eso, un padre o una madre tendrán que ser conscientes de que ellos no son personas adictas al móvil, porque entonces no tendrían un problema en el lugar, tendrían dos. Para aprender a usar un teléfono móvil los niños y adolescentes necesitarán la guía y orientación de sus padres. Los padres deberán ayudar a sus hijos a que tengan buenos hábitos de uso de los terminales. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo desde ya muchas gracias.